Música Resulta de que yo tenía un pequeño negocio Llegaron a vivir lo de una pandilla que se llama la 18 Que dejaban ver o ir y callar Que quiere decir que nosotros podemos ver que matan, roban Pero ciegos, sueltos y muros Entonces claro, yo por miedo a morir Pues yo le daba todo lo que yo me pedía Y uno de ellos me decía que vas a morir chavala Pero así, de frente, un niño como de 12 años Yo escuchaba ruidos en las noches Pero no sabía el qué Y alguien me dijo Tenga cuidado Porque en su casa anda arriba alguien siempre en la noche Cuando me dijo así Yo temblaba Yo tenía ganas de dar gritos Yo ya no dormía en las noches Para mí se volvió un infierno, una tormenta Dios mío, decía yo No me han matado porque no han querido Tuve que irme de ahí de la casa Y la señora esta, ella necesitaba donde vivir Y le digo yo Si usted quiere es el alquilo No sabía que mi nieto Pertenecía a la mar Vino mi peor tormenta Cuando ya no me pagaron No quería poner en peligro a mis hijos Me callé tanto tiempo la boca Yo dejo su casa como una condición Necesito tanto de Dios Y empecé a llorar y a llorar Y a llorar y a llorar Lágrimas y lágrimas Y Dios mío A un sobrino mío Lo mataron siete balazos y metieron Allá hemos llegado en el país de nosotros Lastimosamente Que no podemos preguntar Por qué murió Ni por qué lo mataron Allá es prohibido preguntar Allá es prohibido investigar Por qué murió la gente Allá solo matan, matan, matan Pero nadie sabe por qué Débora ha pedido asilo en España A la mayoría de las víctimas de Maras Se les niega el refugio Es hora de cambiar esta realidad